Estábamos hablando de lo de Lin Mei y Gloria Trevi, que nos preguntaban que qué había pasado entre ellas, que Lin Mei había dicho unos comentarios muy fuertes en contra de Gloria Trevi. ¿Cuándo? ¿Recuerdas? La semana pasada alguien nos escribió y nos preguntó que qué había dicho Gloria Trevi de Lin Mei, que Lin Mei le había atacado muy fuerte a Gloria Trevi. Ayer platiqué con Lin Mei y ella me cuenta que fue lo que realmente sucedió. Yo le mando un beso a Lin Mei, que te quiere mucho. Yo a ella. Que te adora. Yo a ella. Y que te encanta estar contigo siempre en tu programa. Es la tipa sabi, Lin. Sí. Un día me habla a Lin Mei y me dice, oye, Gus, ¿dónde estás? Y le digo, pues en mi programa. ¿Cómo que en tu programa? Sí, ¿por? Te estoy esperando en la quebrada. Oye, Lin, pues que no confirmamos nada. No, yo estoy aquí en la quebrada. ¿Vas a venir? ¿Cómo voy a ir si estoy en mi programa? En México. Ajá. Entonces, ya la siguiente semana fui, ya la entrevisté y demás. Y Lin Mei, ella fue vendedora en la playa. Entonces, se pone en una canasta así, gigantesca, llena de caracoles y chamois y estrellitas de mar y todo lo que vende, ¿no? Cocadas y demás. Entonces, y me pidió una. Entonces, decían, no, capaz que me la va a tirar, señora. Y ahora, a ver, si te la tira, yo te la pago, ¿no? Pero yo te compro todo. Pero presa, se la Lin Mei, se la prestó, bajó las escaleras y todo con esa chiva en la cabeza. ¿En serio? Y si pesa, ¿eh? No, pero aparte el equilibrio. Sí, claro. Te acuerdas que tú te pones el pomo, ¿no? De la caguaba. Y ahí vas, ahí vas conmigo. No, a ver, porque estamos platicando, ¿a quién quieres que le diga? Yo no me la pongo en la cabeza. ¿A Tortillita Pascualita? No, pero no me la pongo yo, imagínate, la tiro y, no, hombre, eso no se desperdicia ni una gota, no, no, no. Pero Lin Mei, sí, la verdad es que es una tipaza, es encantadora. Luego sí hace cada locura que dices, ay, ya, Lin Mei, por favor, pero nos divierte mucho, no le hace daño a nadie, ¿no? O sea, siempre le hace las cosas sin maldad. Me estaba platicando que estuvo en Los Ángeles y que fue, obviamente, a resaltar lo de su carrera como reggaetonera y que le va muy bien. Y no pasa nada, Gus, o sea, nos divierte, pues, ¿no? Está muy, está muy chistosa. Está muy chistosa y veía sus fotografías y dices, obviamente ya no es Lin porque todo el filtro que le pone a las fotos, pero no le hace daño a nadie, ¿no? Hoy vámonos con la señora Lin Mei en una entrevista exclusiva de Jessica Gil Porras, una entrevista de corazón a corazón. Aquella no era una loba, aquella era una cabrona y para una loba, una cabrona, sí. Claro, y te sentiste, obviamente, tú, pues, señalada luego, luego, ¿no? Porque así es tu tema, es lo que estás promocionando. Pues sí. Y, pues, yo, bueno, qué raro, yo la admiro mucho, ¿no? Y subía, ella me abrazó, me dio flores, me besó la mano. Y después de que oyó la loba, se puso, se enojó. Pero, ¿por qué crees que se haya enojado, Lin? Pues no sé, es lo que yo no sé, por qué me empezó a tirar así, ¿no? Porque, digo, son completamente diferentes y para todo hay público, ¿no? Claro, claro, y ella tiene muchísimas canciones. Y por una canción que yo puse, bueno, ya ahorita son tres. Y luego ya sale el otro disco de diez canciones. O sea, tú lo único que hiciste fue defenderte entonces. Ajá, sí, simplemente no, no. Yo no le tiro porque yo como artista la admiro mucho porque... Buena artista, pero como persona yo no sé qué le pasó. Porque yo la admiro, yo fui a abrazar a su show. Sí, nos acordamos de esos videos, claro. Sí, y me abrazó, me besó la mano, me regaló unas flores. Y después, ¡sas! Habló de la loba y que no sé qué. Y que para una loba, una cabrona como yo, yo soy una cabrona y así. O sea, quizá demeritando el tema que tú estás... Y de la loba, sí. Claro. Así lo sentiste, una... Y así fue, así fue. ¿Y tú qué dijiste, querida Lynn? Nada, no he dicho nada, no le he dicho nada. Porque, ¿para qué? Pues ella es Gloria Trevi. No, no le van a tirar a Gloria Trevi porque es la reina de México. La tienen como la reina de México, ¿no? ¿Para qué me voy a poner con ella? ¿Y crees que se merezca ese título que le estás poniendo tú? Pues, digo, es... A ella la quiere todo el mundo, ¿no? ¿Para qué me voy a poner a pelear con ella? Bueno, a ti también te quiere todo el mundo, Lynn. Oye, quizá platicar con ella y decirle igual que te explique por qué es indirecta tan fea el hecho de demeritar tu tema. Pues, sí, es lo que yo digo, lo que yo pienso. Ajá. Pero ya ves que anda siempre ocupada, anda siempre trabajando. Porque además tú también vienes a México, ¿no? O sea, tú también tienes derecho a... Una cumbia muy bonita. ¿De qué o qué? A ver, cuéntanos. Dedicada a toda la comunidad gay. Ajá. Sí. Que ya se viene de hecho, ¿no? En la marcha. Está, ya, sí, y voy a estar yo en la marcha. Y se llama la canción Claro que Yes. Ay, maravilloso. Que ella no era una loba, que ella era una cabrona. Y para una loba, una cabrona, sí. Claro, y te sentiste obviamente tú, pues... Pues ahí está mi querida Lynn May, que le mando un beso. Y obviamente yo creo que Gloria Trevi lo hizo sin pensar, la verdad, en Lynn. O sea, no creo que lo haya hecho con la finalidad de molestar a Lynn May. Entonces, más bien alguien le calentó la cabeza a Lynn May que se estaba refiriendo a ella. Y eso fue lo que pasó.